Bienvenidos al resumen de los capítulos 4 y 5 de Shinkanomi Pero antes de seguir, un saludo para Yermi, quien es miembro Al que cara apareció, infomercial Pero antes de seguir, un saludo para Yermi, quien es miembro del canal Si se quieren ganar un saludo en un próximo video, pueden ganárselo compartiendo en Twitter Y me pueden etiquetar o alguna de esas madres que hacen, ya saben Pero así, sin nada más que decir, sigamos Comenzamos con nuestros protas que están haciendo un examen Y no sé por qué, si se suponía que en el capítulo pasado ya lo habían hecho Pero bueno, el examen básicamente consiste en la primera prueba Conseguir 10 plantas medicinales Y Saria las consigue fácilmente Pero el Seiji solo consigue hongos y más madres Pero nada de plantas Y dice que es muy difícil encontrarla Aunque literalmente tiene unas en los pies Pero solo son 5, así que sale a buscar las demás Mientras buscaba por todos lados Y solo encontraba hongos y otras cosas De casualidad se encuentra con unos ogros Que estaban hablando sobre un plan y no sé qué madres más Y bueno, este se les acerca para preguntarles Si han visto plantas medicinales Pero estos arman su alboroto Y comienzan a decir que ya descubrió el plan Y hay que acabarlo, que no sé qué Y me recordaron bastante a las fuerzas especiales Ginyu Después estos llaman a un troll Para que se encargue del Seiji Pero ya saben que el Seiji ni se inmuta Al final estos se asustan y se van corriendo Después de eso el Seiji termina volviendo Con muchos hongos y más cosas Y nunca encontró las demás plantas medicinales Y Arturia le regala las otras 5 que le faltaban ¡Qué suertudo soy! Después conocemos a la jefa de los ogros estos Que resulta que está ¡Eliquísima! Y resulta que estos tenían prohibido ir al mundo humano o algo así Y el plan de estos era enterrar minas Para que las personas que las pisaran fueran trasladados al laberinto del dios dragon negro Y a la jefa de esos les gustan Pero al final se los verguea porque rompieron las reglas de ir al mundo humano Y pasamos nuevamente con Sari y Seiji Que tienen que completar la segunda prueba Y esta consiste en vencer a 10 slime Y suena a cosa sencilla Pero cuando el Seiji va a acabar con uno de estos Este desaparece Y Arturia se da cuenta de que hay algo raro ahí Así que deciden ir al gremio Pero cuando va caminando accidentalmente pisa una mina Y todos son transportados al laberinto del dios dragon negro ¡Ay cabrón! Cuando están ahí Arturia les regala una piedrita Que les sirve para que se vuelvan a encontrar por si se llegan a separar Y también les explica que esta brilla de color rojo Si alguno de ellos está en peligro Y bueno dicho y hecho Arturia pisa una trampa y son separados por un mudo ¡Tengo un problema! Así que no tenemos opción Que caminar para volver a encontrar alguna salida o algo por el estilo Arturia no le va tan fácil Ya que tiene que enfrentarse a varios enemigos y termina algo lastimada En cambio el Sage y Saria solo encuentran callejones sin salida y nada más También se encuentran con un cofre pero no lo quieren abrir porque les parece algo extraño Después al final resulta que el cofre este tenía vida Y bueno el Sage y se lo carga También obtiene algunas recompensas Entre estas obtiene un anillo que básicamente da buena suerte También nos cuentan la historia del cofre este que como coboró vida y todo eso Pero igual a mi me da flojera contárselo Sí, bueno, ¿Quién tiene hambre? Después la piedra que tenía Saria comienza a brillar en color rojo Lo que significa que Arturia estaba en peligro Así que se alarman y quieren ir con ella Mientras tanto Arturia se estaba dando vergazos con el resto de enemigos Y también se estaba dando ya madrazos con el dios dragón negro Aunque Arturia digi evolucionara lo que quisiera El dios dragón este ya la estaba por acabar Pero en ese instante llega Sage y Saria y la salva Ese verga es mi ídolo a la verga Saria le da una poción de curación Mientras que el Sage se va a enfrentar al dragón Y bueno, vergazos por aquí, vergazos por allá Hechizos por aquí, vajas por allá Parece que el Sage estaba perdiendo Pero luego se acuerda que es el protagonista Y bueno, se termina cargando al dios dragón negro Aunque no sé por qué le dicen negro si es azul No entiendo Esto tiene sus recompensas y queda aún más roto de lo que ya está También nos cuenta la historia del dragón Resulta que hace muchos años este cuidaba a los humanos Pero los humanos lo traicionaron y lo querían utilizar como un arma Al final el rey demonio fue el que lo salvó Pero igualmente los humanos invocaron a héroes de otro lado, no sé Y terminaron venciendo al rey demonio Y el dragón quedó sellado en ese laberinto Uy, qué mal Después todos terminan volviendo a la ciudad Gracias a una de las habilidades del dragón Y Arturia les cuenta a Sage y a Saria Sobre la maldición esa de la mala suerte Después en el gremio Sage le dice que No se preocupe, que todo está bien Que nadie la odia Que nadie es infiel Que nadie es infiel Que nadie es infeliz Que al contrario, todos son felices con ella y eso Arturia se siente, no sé, algo mal Y se va corriendo Y el Seichi sale a buscarla con ayuda de la piedra Al final termina encontrándose la Y nuevamente le dice algunas palabras bien bonitas Bien chidori Y la abraza Después el Seichi se acuerda del anillo Y se lo termina regalando Y también le dice algunas palabras ahí que suenan como si le hubiera propuesto matrimonio Y Arturia se sonroja y se va corriendo Aunque el Seichi después se da cuenta de que parecía que le estuviera proponiendo matrimonio No le importa después de que ella sea feliz Y con Arturia dándose cuenta de que ya esa tragada del prota termina el capítulo 5 Si les gustó no se olviden dejar su like También no se olviden dejar un comentario Y suscribirse Y también me ayudarían bastante si lo comparten Ya saben que yo soy Joni Y nos estaremos viendo en un próximo video Chao